hola buen día hoy es lunes 7 de septiembre y el objetivo de este vídeo va a ser tratar de comentarles la nueva reprogramación que tratamos de implementar en virtud de la resolución 585 del 2020 que es sacar a los últimos días el consejo directivo de la facultad de ontología como todos ustedes saben ya hemos realizado algunas reprogramaciones en nuestro calendario educativo en la materia cirugía y traumatología buco maxilofacial 1 y vamos a tratar de comunicar el último que esperemos que sea el último de estas reprogramaciones nosotros la semana pasada terminamos el último módulo formal como saben cada cinco seis o cuatro módulos de acuerdo a la complejidad de cada uno de ellos nosotros hacíamos un módulo de repaso en el que tratábamos de decantar los contenidos que habían podido quedar por ahí no tan claros durante esta semana la semana del 7 de septiembre el objetivo también era un poco eso terminar con el último mit de repaso de los módulos que vimos hasta hace algunas semanas lo que vamos a hacer es la semana del 7 la que tomamos en curso del 7 de septiembre la del 14 la del 21 y la del 28 de septiembre vamos a tratar de tener mit de repaso en el que muchos de ustedes van a estar involucrados con participaciones activas presentaciones y demás hasta la semana incluida del 28 es decir terminaríamos jueves y viernes los primeros días de octubre vamos a tener estos cuatro módulos en los que les pido por favor que traten de ir repasando todos los contenidos que vimos hasta el momento de ir tomándose esas actividades que van a tener que hacer con mucha responsabilidad ya que van a ser los últimos cuatro módulos que vamos a tener en contacto directo a partir del 5 de octubre de la semana que empieza el lunes 5 de octubre hasta la semana del 16 de noviembre no vamos a tener más actividades es decir los módulos se han acabado y no vamos a pasar el tiempo tratando de llenar cosas que a esta altura todos sabemos que no tenemos que hacer los contenidos que tuvimos que dar de acuerdo a la asignatura los hemos dado hemos tratado de comprometernos para tratar de hacerlo dentro de las limitaciones que ofreció la velocidad con la que tuvimos que hacerlo de la mejor manera posible quiere decir que del 5 de octubre hasta el 16 de noviembre no vamos a tener actividad en el mit si vamos a dejar todos los contenidos en nuestro canal en nuestro canal de youtube en nuestro canal de instagram es decir van a poder ver constantemente las clases vamos a dejar el foro de participación abierto para ir solucionando dudas pero no vamos a tener encuentros desde el 5 de octubre insisto hasta el 16 de noviembre el 16 de noviembre la semana del 16 de noviembre vamos a tener la evaluación final de contenidos teóricos evaluación final de contenidos teóricos significa y necesito que quede bien claro es que vamos a evaluar todos los contenidos teóricos que vimos hasta el momento no significa de ninguna manera que van a obtener la regularidad de la materia la regularidad la van a obtener cuando tengan los trabajos prácticos terminados que ahora en un ratito vamos a hablar de eso pero si van a poder tener la posibilidad durante este año de evaluar de dar los exámenes teóricos eso los va a les va a posibilitar el año que viene o cuando reanudemos la actividad de no tener que dar esos contenidos nuevamente no obstante está más de más decirlo que siempre van a tener que tenerlos como aprendizajes significativos como cosas que le van a tener que servir porque durante el desarrollo de la actividad clínica van a surgir dudas y ustedes van a tener que saber todo esto que aprendieron hasta ahora para poder ir resolviéndolas digamos que gran parte de las evaluaciones de los trabajos prácticos que vamos a ir haciendo van a ir trayendo todos estos contenidos a lugar entonces el 16 de noviembre vamos a tener la primera fecha las otras dos semanas van a ser las fechas de recuperatorio segunda y tercera fecha de las evaluaciones vamos a presentarle con el correr de los días cuál va a ser la modalidad del examen lo más probable es que sea un examen coloquio en coloquios de no más de dos personas ahora muy cortitos ya que lo vamos a empezar a tomar no va a haber un examen de multiple choice va a ser solo un examen oral coloquial pero que lo vamos a dar desde las 13 horas pero quédense tranquilos que oportunamente a través del campus vamos a comunicarles a cada uno de ustedes los horarios según la comisión en la que cursen que le corresponde la cursada por último vamos a decir que hemos decidido de acuerdo a la resolución de la facultad postergar el inicio de las actividades prácticas hasta el primero de febrero del año 2021 primero de febrero del año 2021 salvo que la situación epidemiológica mejore y podamos iniciarlo antes pero como de alguna manera para tener un horizonte con cierta certeza prolongamos la fecha del inicio de clases de actividades prácticas para el primero de febrero del año que viene así que bueno esperemos poder que puedan aprovechar estos cuatro mit que nos quedan que puedan repasar todo lo que vimos hemos hemos visto en el transcurso del año un montón de contenidos de contenidos teóricos muy interesantes algunos muy complejos de poder entender fundamentalmente aquellos que requieren sí o sí de algún tipo de entrenamiento pero bueno para eso tenemos estas cuatro semanas para tratar de profundizar traten de aprovecharlo por favor todo lo que podamos porque el 16 de noviembre nos vamos a estar viendo para la examinación final de contenidos teóricos insisto para obtener la regularidad de la materia van a tener que tener la evaluación práctica que la vamos a empezar a ejecutar a partir del primero de marzo de primero de febrero del año próximo les deseo a todos mucha suerte nos estamos viendo gracias